Remiseando Big, Lore y Bombas Estos son Los Barrio Paz Vengo de aquí, de los barrios bajos donde yo nací Con poco dinero, mucho que lucir Así se vende el barrio donde venzo, baby Vengo de los barrios bajos donde tuve que ser malo Donde la ley va por libre, hay que mirar hacia otro lado Puede que estés sola, rodea de tanta gente Los días debajo de mi orgullo me hace aún más fuerte Y yo no creo en nadie, todo es puta basura Vengo alas de los solas sin miedo y a las alturas Yo no me las doy ni de gitana ni de kinky A mí se me respeta si tan el fismi Soy así, así nací, así crecí, así seré Chica de barrio pero de ellas por los pies Cada día tengo que escuchar mil tonterías ¿Acaso me escuchas a mí decir madrisa es mía? De la coña a la mitad yo le doblo la edad Ay, si yo contara las que he tenido que pasar Pero yo no voy de calle, la calle se acerco a mí Para diestrarme y mostrarme lo que tenía que sufrir Si no estoy orgullosa, las apariencias engañan Peor es engañar pa' aparentar que harán Pobre aquí, de los barrios bajos donde yo nací Con poco dinero, mucho que lucir Así se ve en el barrio donde beso, baby, vi Vengo de los barrios bajos Donde tuve que ser malo Donde la ley va por libre Hay que mirar hacia otro lado En uno de esos barrios donde dicen no hay salida Donde curro, el bendeja, el caballo y cocaína Aquí sola hay policía, así nos pasa luego No chupas la energía como un dulce caramelo Si algo aprende aquí es andar con la cabeza alta Al soñar con los pies de lo que sube luego falta Esconder la herida no significa que no duela Si eres buena llorarás, sé cabrona que consuela Represos, puñaladas, drogas que me abraza a mí Si tú no fuiste lo que yo, si no aprendiste nada aquí Somos callejeros y aunque ahora sea la moda Aquí venimos desde abajo, no hablamos el mismo idioma Cuántas me he llevado y de cuántas me he salvao Que hacerse respetar es algo que no está pagado Prefiero morir rebelde que vivir de mojigada Pero ojo, tengo clase, no soy de las que matan Vengo de aquí, de los barrios bajos donde yo nací Con poco dinero, mucho que lucir Así se ve en el barrio donde de sobrevivir Vengo de los barrios bajos Donde tuve que ser malo Donde la ley va por libre Y hay que mirar hacia otro lado Vengo de los barrios bajos Donde tuve que ser malo Donde la ley va por libre Y hay que mirar hacia otro lado Remiseando DJ Lore Bombas